Muy buenos pequeñines, hoy en Océano de Juego presentamos este de Batman Who Loves Rising o el Batman que ríe. Juego de Spring Game y traído a España de hermanos de Stensing Players. Juego de 1 a 4 jugadores para mayores de 14 años y una duración de 60 minutitos. ¿Por qué 14 años? Porque hay imágenes un poquito más oscuras. En este Joker se ha mezclado una mezcla con Batman y sale un Joker un tanto diabólico con unos Robin también un poco raros. ¿Qué es nuestro objetivo siendo los héroes de DC? Pues intentar eliminar al Joker. O al Batman que ríe, mejor dicho. Para eso, como los juegos que hemos explicado en este canal de Rising, tienen el mismo funcionamiento, la misma línea, tendremos que ir consiguiendo nuestros héroes a través de dados, ir consiguiendo más dados para poder conseguir más elementos intentando eliminar a los hervirros y que no cumpla el plan definitivo el Batman que ríe. Una vez explicado un poquito por encima cómo funciona este juego, vamos a ver cómo se juega. Bien pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega The Batman Who Laughs o el Batman que ríe. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a empezar primero preparando la zona central. Aquí vamos a poner los caballeros oscuros. El último sería el Batman que ríe, que lo dejamos aquí, de la parte. Y lo demás al azar, se ha caído de la risa. Lo dejamos aquí. El tablero tiene dos partes, una amarilla y otra morada. Recomienda principalmente que para empezar pongamos la amarilla. Y después es de modo aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces todo esto son los caballeros oscuros. Lo dejamos aquí. Ponemos en el centro de la mesa al Batman que ríe. Con esta, lo hemos dejado así. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Cogemos del mazo nueve cartas que dirán cada una, cada tres a una sección. Pues bajamos y cogemos en la sección 2. Lo vamos a poner esta, esta y esta para que entre en cámara. Lo dejamos así un poco. Esta, esta y esta. La sección 3 y la sección 1. Esta, esta y esta. Todo esto para que entre en cámara. Esto sería sección 1, sección 2 y sección 3. El Batman siempre tiene que estar apuntando a una sección. Por ejemplo, vamos a dejarla apuntando a esta. El mazo lo dejamos aquí. ¿Qué más tenemos que tener preparado? Los dados de los caballeros oscuros y de la planificación de sus fechorías, las fichas de recompensa, la reserva de puntos de herida, la reserva de plan y los datos que vamos a utilizar. Cada jugador en su zona personal lo que va a tener es su hoja de personaje. En este caso hemos cogido el equipo propósito y el equipo de terminación a su héroe principal, en este caso es linterna verde y Batman, el líder del equipo y su ficha. Con todo esto podemos empezar el turno. Detrás de la hoja de personaje viene también un resumen del turno. Dicho esto, vamos a empezar cómo se juega. La primera fase del turno es decidir dónde va a ir nuestro héroe. A la zona 1, a la zona 2 o a la zona 3. Para eso cogemos la ficha y la colocamos. Vamos a colocarla por ejemplo aquí, en la zona 3. Lo siguiente que vamos a hacer es lanzar el dado de los caballeros oscuros. Que es este. Lanzamos y nos van a decir cuántos planes van a tener. En este caso 1. Vamos a imaginaros que va a salir 2. Ponemos 2 y los colocamos aquí. Cuando se complete un plan, en este caso se completa, el caballero oscuro se pondría al principio del mazo. Además, dejando un efecto. Que lo dejamos ahí. Que ahora explicaremos cómo se usa ese efecto. Lo siguiente que vamos a hacer ha planeado los caballeros oscuros. Ahora vamos a ver qué hace el Batman que ríe. Batman que ríe puede atacar a la derecha, atacar a la izquierda o puede decidirse que atacar donde se encuentra ahora mismo. Entonces, tiramos y nos sale R. R sentido horario. A izquierda en este caso. Marcamos aquí y atacaría a todos los que están en esta zona. ¿Vale? ¿Qué tres posibilidades tenemos? Tenemos R, izquierda. L, derecha. Ja, ja, ja. Se queda en el mismo sitio. Y como veis está marcado en un circulito. Tanto la L como el ja, ja, ja. Como la R. Hemos dicho que viene en sentido horario. Vale. Pues ataca a esta zona. Cuando ataca, ataca a todo. Hace dos cosas. Ataca a todos los héroes que hay aquí. Y activa a los villanos que hubiera aquí. En este caso no hay. Pues no se activa. Entonces atacaría tanto a los héroes que están aquí. Y le ponemos un punto de herida. Para eso son estas cadenas. Que enmarcan cuántas heridas pueden sufrir. Y además tenemos a Linterna Verde aquí. Pues le ponemos también una herida. Si hubiera... Si el equipo de Linterna Verde estuviera aquí. Si tuviéramos siete cartas. Pues las siete cartas sufren heridas. Atacado a todo el mundo que estaba en ese sector. Si hubiera salido L con circulito. Pues lo que tenemos que hacer es aplicar este efecto. Pero no se aplica todos los efectos que se hayan desvelado. Solamente el último que se haya desvelado. En este caso añade a los héroes un daño a los héroes menos dañados del equipo de jugador. Como solamente tenemos uno. Pues añadimos un daño extra. Ha visto que el Batman que ríe ha empezado dando cañita. Bien. Esta sería la segunda parte del turno. Primero nos hemos colocado. Lo segundo hemos lanzado el dado de planificación. Y lo tercero es... Hemos lanzado el... el dado del Batman que ríe. Vámonos con la siguiente acción. Que es la de... Exactamente la que vamos a jugar nosotros el equipo de propósito. Tan sencillo como cogemos los dados que nos van a marcar la reserva. Que son tres dados rojos. Y uno verde. Cada equipo además tiene una habilidad. En este caso nos dice si tenemos cuatro símbolos de linterna. Elimina dos de daño de cualquier héroe. Vamos a hacer... Vamos a hacer un poco de trampas. Y vamos a poner aquí este por ejemplo. Para que veáis. Vamos a hacer como que estuviera este malo ya aquí. ¿Vale? Para explicarlo. Cuando activamos este hizo daño a este, a este, a este. Y activó a este. Dice si el Batman que ríe está en este sector añade un daño a los héroes que tengan Omega y que tengan pájaros. Entonces hubiera hecho daño. Si estuviera este aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Lo dejamos así. ¿Por qué? Porque ahora voy a explicar cómo funciona el daño, los... Cómo funciona la tirada de dados. Sencillo. Cogemos los dados y tiramos. Cuando vayamos a recoger los dados de nuestra tirada solamente puede coger todos los dados que... Podemos coger todos los dados que queramos pero solamente irán a una ubicación. Si yo, por ejemplo, hubiera hecho este... Por ejemplo, hago así y vuelvo a tirar. Pues hago así, me quedo con este, vuelvo a tirar... Como no me interesa ninguno, ahora mismo... Bueno, lo puedo poner aquí. Para perderlo lo puedo poner aquí. Y aquí. Pues no he hecho nada. Recojo mis dados y le toca el turno al siguiente jugador. ¿Vale? Vamos a hacer que la tirada haya sido esta. ¿Vale? Pues tiramos aquí, lo colocamos aquí, lo colocamos aquí. A ver si nos sale. Si no, pues este... Lo apartamos. Si no queremos usar el dado y este... Mira, perfecto. Pues nos sale el símbolo de la linterna verde. Cuando hagamos daño a un enemigo, le ponemos una herida y recogemos una ficha... Una ficha de éxito. ¿Vale? En este caso nos pueden salir... En este caso nos quita dos heridas de un héroe, nos puede salir una ficha. ¿De acuerdo? Un recurso, por decirlo. O elegirnos un dado. Cuando lo recolectemos, no lo podemos usar en el mismo turno. Tenemos que usar en el siguiente. Si no hubiéramos hecho esto. Hubiéramos hecho, por ejemplo, esta tirada. Lo hubiéramos colocado aquí en vez de aquí. Y no hubiéramos salido esto. Pues lo que tenemos que hacer es contratar a este héroe. Cogemos este héroe, lo llevamos a nuestra zona y ya pertenece a esta zona. ¿Qué nos interesa más? Pues en este caso nos interesaría más Aquaman. Lo mismo. Vamos a hacer un poco de trampas. Recogemos este y cogemos este. Cogemos Aquaman y nos lo llevamos a nuestra zona de juego. ¿Por qué? Porque son héroes que comban entre sí. Nos dice a linterna verde de que si hay otro héroe con este símbolo, tira un dado extra. Y Aquaman nos dice que si tiene un símbolo de pájaro, en este caso, lanzaría un dado amarillo en ese turno. Bueno, pues este se acabaría el turno de jugador. Y reponemos. Lo colocamos aquí. Quitamos la ficha. Y le toca el turno al siguiente jugador. ¿Cuándo se acaba la partida? La partida se acaba en el momento de que lleguemos. Bueno, todo esto está lleno de planes. ¿Vale? Está todo lleno de planes. Cuando se revele el Batman que ríe, se quedará aquí. Y tenemos exactamente estos turnos para hacerle daño al Batman que ríe. ¿Cómo le hacemos daño? Pues nos vamos directamente a... Imaginamos que queremos atacar aquí, en el sector 3, pero vamos a atacarle a él. Si él no estuviera en esta zona, imaginamos que tiramos, creemos que va hasta aquí, pero se mueve aquí. Podemos gastar un dado de los que tenemos en nuestra reserva para movernos a la localización donde esté y atacarlo. Para atacarlo, necesitamos tener 3 de los mismos símbolos. O 3 símbolos de linterna, o 3 símbolos de aguilita, o 3 símbolos de murciélago. Tenemos todos estos turnos. Si conseguimos hacerle 6 de herida al Batman que ríe, hemos ganado. Si hacemos... Batman que ríe hace que nuestros héroes mueran, porque si van añadiendole heridas, tampoco lo he dicho, y no lo cogemos en ese momento, estos héroes irían al cementerio. Entonces, estos héroes se van al cementerio, vamos a dejarlo por aquí, en el cementerio, y cuando haya 10 héroes en el cementerio, hemos perdido. Automáticamente. Y esas son las condiciones de victoria. Ganamos solamente de una manera y podemos perder de otras varias. Bien, pues esto ha sido todo. Esto es el... una... bueno, una versión de todos los Rising. En este caso le han metido el tema de DC, un tema un poquito más oscuro. Y un juego de café para cafeteros, porque es... si os gusta DC y el universo de DC, este juego os encajará perfectamente. Y si os gustan los juegos de coger dados a cholón y tirarlos, os lo recomiendo. Esto ha sido Batman, el Batman que ríe. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.